hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión tengo un pequeño problema en mi sistema operativo en mi equipo y bueno no sé si es porque bueno tengo un sistema operativo modificado y optimizado y resulta que quiero este abrir la opción de configuración y pueden ver qué abre y se cierra pueden ver eso e ingreso aquí a mi parte wifi no lo puedo abrir tampoco no sé qué está pasando aquí con este sistema operativo este un sistema optimizado modificado como los niños que no sé si algún problema tienen pero vamos a ver si con esta solución se puede arreglar simplemente nos vamos a dirigir a esta parte que dice power a tocar aquí power 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 shell power shell este la que vamos a colocar aquí power shell windows power shell y vamos aquí a copiar esta nota como pueden ver aquí comando de power shell y vamos a copiar aquí esto vamos a ver si con esto me soluciona este problema le damos clic derecho copiar o le pueden dar control c ok aquí le damos bueno simplemente dando clic derecho le hace copia y le vamos a dar enter a ver qué sucede vamos a ver qué dice y como pueden ver por lo visto esto no me solucionó nada pero hay una segunda opción aunque vamos a probar por no dejar configurar como que fue peor pueden ver que no no me deja abrir nada configuración ok vamos a probar la segunda opción que es este pero este dice comando cmd para entrar al comando cmd vamos a seleccionar window más r y vamos a colocar aquí bueno son ahora está ahora pantalla negra y vamos a copiar este comando de manera abajo vamos a ver si esto funciona lo copiamos completo copiar y vamos a ver aquí vamos a ver qué nos dice este comando vamos a enter y ahí está procesando vamos a ver qué nos indica ahora vamos a ver configuración y por lo visto vamos a ver ajá por lo visto ahora si abre vaya estaba completamente asustado porque de verdad no sabía qué estaba pasando con este problema no sabía qué hacer estaba ya pensando en formatear el equipo pero como pueden ver con esta comando podemos solucionar ese problema que no pueden entrar a configuración ahora sí puede entrar completamente y de verdad es increíble vamos a ver en la parte de wifi lo único que si lo de wifi no lo arreglo no sé si de verdad esto un problema de estos sistemas pero como pueden ver con este método pueden solucionar el problema de entrar a configuraciones de windows de verdad que me alegra de que esto funcione espero que ustedes les pueda funcionar bueno amigos saludos y éxito y hasta la próxima chao